Ingresá a www.iljujuy.com Jujuy en toda su expresión Primera Allí está Camina Tansi Batesa Adentro Jujuy en toda su expresión A la vuelta Vuelta Los aplausos para las tres primeras candidatas Y estas medias almas que han bailado Señoras y señores Ahora vamos a invitar a las próximas candidatas Vamos con la media chacarera entonces Bueno, maestro Daniel López Media chacarera para Camila Sosa Nancy Pachaca y Vanessa Colqui ¡Fried! ¡Aten! ¡Fried! 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 ¡Fuerte mi pueblo! ¡Fuerte los aplausos a la cabina! 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 Ahora sí amigos, que se renueven los aplausos Para María Laura Reynaldi, candidata con el número 4 Y Soledad Espinosa, candidata con el número 5